Me da gusto saludar a Ofelia Reza, compañera de muchos años, quien estuvo participando con Carlos y Norisa Pumar, en su programa Contacto Ciudadano, y quien no se ha despegado de lo que después del fallecimiento del compañero, te saludo, Ofelia, buenos días. ¿Cómo estás, estimado amigo? Me da gusto escucharte y también saludar a tu auditorio. Pues, Ofelia... Pues sí, efectivamente, lo dices bien. Fuimos grandes amigos, Carlos y Norisa, y yo hicimos un buen equipo de trabajo y muy buenos amigos. Desafortunadamente, pues son casos que tienen que suceder con todos los seres humanos, y bueno, llegó a su fin y a su rayita, mi amigo. Sí, Ofelia, sí nos sorprendió, porque no tiene ni 15 días, realmente, y que lo acabamos de ver, siempre nos reuníamos en la cafetería, yo lo veía muy bien, o sea, él es muy fuerte, caminaba mucho. Sí, te voy a narrar más o menos qué es lo que ocurrió. Don Carlos falleció el día martes a las 11 de la noche. La verdad, sí me sorprendió, no dejó de trabajar, un hombre muy trabajador, un hombre honesto, recto, con muchos valores y... Sí, pues, sí. Sí, sí. Se iba a cumplir en septiembre 32 años del programa en radio Contacto Ciudadano, de los cuales yo lo acompañé 17 años, y la verdad fue un honor y un placer aprender de este gran maestro. Pero efectivamente, como dices tú, don Carlos, tuvo una vida padrísima, te voy a decir, pero les voy a narrar porque quiero que lo sepan todos los acapulqueños, él fue un hombre aventurero, él recorrió el país, vivió en varios lugares, lector, pero él me decía algo muy importante que para mí era, la verdad, me llenaba muchísimo cuando me comentaba que en todo el país no había gente tan noble y tan sincera como la gente de Acapulco, que por eso él definió quedarse a vivir aquí. Llegó a Acapulco con pocos centavos y toda la gente de Manzanillo se hizo su amiga, todos ellos lo arroparon, se hizo amigo de todos los lancheros, los acapulqueños, y la gente fue muy buena con él, aquí conoció a doña Malenita, que fue su mujer que lo acompañó, lo invitó a su casa, dice que lo atrapó porque un día en el Zócalo estaba sentado él tomándose una cerveza, dice ¿por qué estás aquí? Te invito a mi cuarto y dice que ahí lo atrapó. Eso fue la vida de don Carlos, doña Malenita murió, este ya hace como aproximadamente 10 años, este era una señora que también, acajulqueña, de costa chica, muy guapa mujer, y este pues vivió esos años hasta que le dio Alzheimer, y su hija se la llevaron a los Estados Unidos. Quiero decirte, estimado amigo, que no solo se escuchaba a don Carlos aquí en Acapulco y en el estado de Guerrero. Audiorama le dio la oportunidad, era escuchado en todo el país. Muchos personajes desfilaron por este programa que era contacto ciudadano. Quiero decirte que tuvo panelistas que posteriormente fueron grandes políticos, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, Ophelia, sí. Estamos al aire. Por ese programa tan importante para todos los ciudadanos, pues pasaron Alberto López Rosas, que llegó de posteriormente a ser presidente municipal. Así es, sí, me recuerdo. Un reconocido periodista del gremio, del gremio de los periodistas, Armando de Anda, que fue un gran político fallido también. Así es, David Augusto, Ophelia Rosas, el papá de David Augusto, un líder con el banismo. Sí. Trató mucho con don Carlos, lo apreciaba mucho, Popo Cabún, Enrique Castro Soto, de la gente más actual, Julián. Este, bueno, infinidad de personas que son una lista innumerable que pudiera decirte que les dio el espacio, don Carlos, para que se proyectaran políticamente. El propio subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, me acuerdo. Ricardo Mejía. Verdeja, Luis Walton. Y muchas cosas. Mucha gente que desfiló por el programa y que todos fueron escuchados. Y Luis Rosano Herrera. Digamos, este, ¿qué te puedo decir, Beatriz Móquica? ¿Quién no estuvo entrevistado por Carlos Ignoriza? Yo creo que no, no, este, pues, no tenía el nivel académico, la verdad. Este, la verdad, sí, mi amigo entrevistó a mucha gente de la política, a muchos ciudadanos, porque no nada más abrió el espacio. Es algo muy importante que ocurrió en el caso de don Carlos. Siente que yo, el tiempo que lo conocí, escuchaba, ayudaba mucho a la gente con sillas de rueda que no tenía, que no le hacían caso, porque así se da allá en el área de gobierno. Era muy difícil conseguir una silla de rueda o un servicio. Y Carlos tenía esa atención, Ofelia, yo me acuerdo. Sí, era un hombre que su figura, les voy a comentar, porque es importante que todos lo conozcan. A él no le gustaba mucho que yo hablara de él, de su persona. Pero yo creo que sí debe de ser reconocido, mi amigo, por, en su justa medida. Porque él, para él, su figura más importante y el líder más importante es a Jesús. Así es. Jesús Cristo. Y decía que Jesús se rodeaba de hombres poderosos para poder obtener el beneficio y poder dártelo a los pobres. Así es. Ejemplo, él lo siguió y pudo ayudar a muchísimos acapulqueños, sí. Se rodeaba de gente importante, como tú lo dices, nos reunimos ahí en el Zambos todas las mañanas. Tomaba su café, su bebida favorita. Junto con todos nuestros amigos, que bueno, están consternados, están tristes, están... Este, no lo pueden creer, no lo pueden creer, han estado acompañándolo, don Carlos, lo han estado acompañando. Y quiero decirte que está en la funeraria Galloto. Sí. Y me da mucho gusto porque ha desfilado mucha gente del pueblo, muchos acapulqueños. Sí, señor. Quiero, si te tienes la oportunidad o cualquiera, de ver ramos pequeños, ramos pequeños. No grandes flores, o este, o entonces, porque él fue un hombre, este, muy austero. Es correcto, sí es cierto. Así es. Pero si dirás cuántos detalles de flores, ramos pequeños, que los ciudadanos le están llevando. Y me comentaba ayer el gerente de ventas de Audiorama, que subió una persona a preguntar por don Carlos y por un bastón que necesitaba. El gerente le dijo, bueno, pues ya falleció don Carlos. Y le dijo, ¿qué va a pasar con todos nosotros? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? Entonces, el gerente está muy preocupado por esa situación porque no va a haber alguien que llene el vacío que deja don Carlos. Así es, Ofelio. De un ser humano, un ser humano que se quitaba la camisa para dársela a los demás. De un ser humano grandioso que ya tenía la oportunidad el día de ayer, que han estado yendo muchas personas a dar el pésame a su familia que se encuentra aquí, y que estaban en la ciudad de México y que tuvieron un problema para trasladarse, pero finalmente ya llegaron. Y están tan sorprendidas de todas las cosas tan positivas y tan armoniosas que están viniendo a decirle de su hermano. No tenían ellos el conocimiento de saber cuánto se le ama a don Carlos aquí en el puerto. Así es, Ofelia. Entonces, hoy será la misa de cuerpo presente, ¿verdad? Sí, la va a hacer la transmisión en vivo de la funeraria Galloso. Sí. Ahí los que no tengan la oportunidad, y aparte, porque no hay que estar aglutinados, hay que tener este respeto. Estamos en la fase roja. Entonces, de esta manera la familia está dando oportunidad para que despidan a nuestro gran amigo, don Carlos y Norisa Pumas. Así es, amigo. ¿A qué hora lo van a sepultar? No, no se va a sepultar. Su familia definió cremarlo. Va a estar ahí en cuerpo presente hasta las 7, pues si tienen la oportunidad. Te vuelvo a repetir, que si no tienen la oportunidad, y creen ustedes que no es conveniente ir, tomen sus precauciones. Lo pueden ver por esta transmisión que va a ser a las 12, y si no es su defecto, va a estar hasta las 7, en donde va a ser cremado. Y sus restos van a ser depositados en la cripta de su madre. Va a estar junto a su madre, que lo amaba mucho. Aunque era aventurero, pero era el consentido de su madre. Sí. Ay, Ofelia, ¿por qué te puedo decir? Te voy a dar los restos a la Ciudad de México, y te agradezco tanto la oportunidad de que haya tenido este espacio para explicarle a todos estos ciudadanos que siguen buscando a mi amigo, y que vamos a tratar de seguir este legado que nos dejó en ayudar a la gente. Es algo muy importante en este momento de gran necesidad. Ok, Ofelia, mi solidaridad y la solidaridad del equipo que formamos, Gaceta 25, de todo corazón. Vamos a extrañar a Carlos, un buen amigo, muy amable cuando lo abordabas, muy atento, y yo creo que se le va a extrañar mucho más la gente que necesita ese apoyo que el gobierno nunca les da y que él lograba hacerlo. Pero, pues, vamos a estar pendientes con el seguimiento de lo que vayan a realizar hoy allá en la funeraria. Ofelia, muchas gracias por recibirme la llamada. Sé que traes un dolor muy fuerte, amiga. Y, pues, algo que deseas agregar. Pues, es una gran pérdida. Mi corazón está muy triste. Yo no voy a transmitir. No tuve la oportunidad ahorita de comentarles que don Carlos logró tener un espacio virtual, que es esta expresión ciudadana, donde también él estaba participando conmigo en las redes sociales. Y, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, y, bueno, también la radiofusora va a tomar sus determinaciones para ver de qué manera se llena ese espacio en su programa, el espacio tan importante que tenía don Carlos. Ok, cuentas conmigo, Ofelia, para cualquier asunto, cualquier cosa, Ofelia. Gracias, mi amigo, te guardo mi corazón. Gracias. Gracias. Buen día.